Buenas noches, a las 8.38 minutos, la cámara fija que Televisa tiene dirigida hacia el volcán Popocatépetl captó esta imagen, vean esta impresionante, fíjense con mucha atención, se trata de un objeto no identificado que aparece, ahí está apareciendo en la pantalla del lado superior derecho, el objeto cruza el cielo, avanza hacia el cráter del volcán, parece que da como un pequeño giro y después aparentemente cae dentro del volcán generando una luminosidad, sale como esta luz cuando entra el objeto, hasta ahora se desconoce de qué se trata aquí estuvimos toda la noche sacando conclusiones, no llegamos a nada, pero bueno, usted saque sus conclusiones porque realmente está muy curiosa esta imagen